Hola amigos de Youtube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Macara se enfrentarán hoy ante el Liga de Quito para disputar el partido por la fecha 15 en el Estadio Bellavista desde las 15 horas argentina En la jornada pasada la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para mover a la senda del triunfo Macara buscará levantarse de su derrota ante el técnico universitario en la Bellavista En los duelos recientes ha ganado 1, ha perdido 2 y empató 1 con 8 goles marcados y 11 en su arco Los Tuzos golean Pachuca derrotó 5-2 al Monterrey por la ida de las semifinales de la apertura 2022 Liga MX Pachuca sacó una buena ventaja sobre el Monterrey en condiciones local en el marco de la segunda semifinal de la apertura 2022 de la Liga MX Los Tuzos del Pachuca golearon 5-2 a los rayados de Monterrey este juego en el Estadio Vidal El partido correspondiente a la ida de las semifinales de la apertura Liga MX Estallados y cerrará el domingo en el Estadio Guevara de Monterrey Tendría que ganar por 3 goles de diferencia para acelerar a final Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete a la campanita y nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.